El proceso de la producción fue cuando nosotros convocamos a los artistas cuando teníamos ya la maqueta o el demo, le mandamos tanto la música como la letra por aparte para que los artistas analizaran cómo era la producción y la composición. Todos quedaron encantados, les parecía una labor muy importante, les parecía que era una muy buena canción para estar en ella y así fue como aceptaron todos y estar involucrados en esta gran canción de Más Fuerte que ha compuesto Makis y Natalia con Giri. Todos los coros, los cuatro porque igual siempre son los voces. Hicimos parte de este proyecto gracias a nuestra disquera Sony Music y la verdad es que cuando nos contaron toda la historia de atrás nos encantó que nos hubieran escogido porque creemos que hay mucha gente en Colombia haciendo un trabajo increíble que tal vez no está siendo reconocido. Súper, súper. Me puse muy contenta cuando recibí la invitación porque a menudo me hago la pregunta de cómo la música puede transformar vidas. Me parece muy importante que seamos tantas artistas femeninas colaborando para la canción Nuestra Voz es muy importante, estoy segura que dentro de las iniciativas que están participando en Titanes hay muchas propuestas lideradas por mujeres, por eso es muy lindo que estemos nosotras allí como embajadoras de la voz femenina. Tiene un matiz diferente porque yo soy artista de música popular, pero bueno logré allí como alinearme con todos estos artistas y fue muy bonito, el resultado fue muy lindo, me divertí muchísimo, me lo gocé y además el contenido de la letra es muy bonito, dándole muchísimo ánimo a la gente que sigan adelante, que avancen, que no están solos. Cuando quieras, Nico. Esta canción es muy emotiva, es una canción que inspiran un montón, entonces yo tiendo a ser una persona bastante sensible, llevo siempre las emociones a los límites, me pongo así súper triste como vida o me pongo muy alegre y yo creo que en esta ocasión fue esto segundo, me puse muy contenta. Es un combo bien poderoso, muy bacano, con voces muy diferentes, con estilos muy distintos todos y creo que por eso es bonita la canción, además de la letra que tiene y la música que tiene, es bonita porque nos habla de esa universidad que finalmente es lo que somos los colombianos. Es un llamado a los colombianos, al universo, a que una canción nos motive a generar fuerza del interior para que sacamos adelante con todos nuestros proyectos, con todas nuestras vidas. Eso queremos hacer con esta canción, inspirar a la gente a que todo el mundo sean titanos. Siento que dando es como más lleno puede sentirse alguien. Es una fortuna poder hacer música con mensaje, además para exaltar la labor de mucha gente que a veces está en el anonimato, son esos ángeles que nos encontramos en la vida. Muchas gracias por esa labor que hacen cada uno en su campo, cada uno en ese esfuerzo y en esa iniciativa que escogió, porque lo que están haciendo es importante para nosotros y para muchísima gente. Así que ese sacrificio y esa labor se les agradece profundamente. Hay unahesión. Bienvenidos a menor hablar. Gracias por ver el video.